Para parecer es limpio porque hay algo que no estaríamos entendiendo, al menos yo. Mandaron la carta para Dieguito Fernando. Ah, no, esperá, esperá, no, Andrea, no es así. La jueza dijo, hay que mandar... Pero que Baudry es un mentiroso. No, pero ¿cómo voy a decir que Baudry es un mentiroso? No, bien que me cae. A ver, entonces, no, pero repasemos. Empezamos de vuelta. La jueza dijo, hay que notificar a todos los herederos porque se les puede caer derechos. Usted, señor Yamil Castro, no sé ni cómo se llama porque nunca lo vi en el estudio, pero le dijo, usted, Yamil Castro, tiene que notificar a todos porque usted cesó en su poder. No puede presentar nada, salga de acá, raje de acá, dígale a los herederos que se presenten con sus abogados. Correcto. Él fue a la casa e hizo cinco cartas de documento para los abogados. Cuando llegó a Dieguito Fernando, por inexperto, por salame, porque estaba distraído o porque no lo conocía, le mandó a Dieguito Fernando en lugar de poner Diego Fernando, Verónica Ojeda, en representación de Diego Fernando. Lo que le faltó es poner Verónica Ojeda. Y la mandó. Entonces, ¿qué es chicañar? No, ¿qué es chicañar? Si es un pibe, es un pibe que además tiene una responsabilidad grandísima en esos 60 pleitos. ¿Pero hace cuánto que empezó? Hace como... No, yo lo han nombrado varias veces y siempre se asoció, no digo que sea socio, pero siempre nosotros, porque yo lo tengo agendado en el celular, como del estudio de Morla, por eso... Sí, pero los estudios no todos son socios. O sea, vos no sos socio de Adrián Suárez, vos trabajás en Canal 13. No, no, pero Mauricio, si es lo mismo, si es parte del estudio, es una... O sea, alguien le dice una directiva. Pero cuando vos... Y si pone que alguien se equivoca, pregunto. Tiene que leer la documenta antes de enviarla, supongo. Vos solo quisiste venir hoy, ¿eh? No, pero... No, pero... A mí me divierte, por ejemplo. Por ahí se equivocó el pibe, tiene razón. No, lo que pasa es que vos sos muy inteligente, Mauricio, y nos da vuelta a todos. No, ¿cómo le voy a dar vuelta? No estamos capacitados para debatir. Lo que digo es, cuando ustedes se mandan una metida de pata, nadie dice... Nunca, nunca, jamás. Nadie dice, Maite, la socia de Adrián Suárez, cometió un error. No, dice eso. Dice, Maite, la empleada de Canal 13. ¿Qué pasó a Adrián que cometió un error? Y nadie se le ocurre decir que... Igual, o sea, Maite no comete error. ¿Qué violentos a Adrián Suárez porque Maite se peleó con una persona en la calle? Igual está bien, no importa. Lo de Lielito fue un error. No nos comparen nuestro trabajo divino con toda la violencia de Morla y Maradona. No termino de... Acá hay decencia. No termino de... Acá hay decencia, acá no hay nada raro. Para acá va tu pregunta, para las chicas de A1 porque no se entiende tan el otro estudio y no llega el audio tan rápido. Mi pregunta era, no termino de entender porque Yanina también tuiteó que le había llegado a ella esa carta de documento. A los cinco, la mandó la jueza. ¿Llegó a Italia también? Le voy a preguntar. ¿A su señor? Bueno, esto...